Empezamos con uno de los ejes que llevamos adelante para nuestra ciudad. Desarrollo urbano, más obras públicas, desarrollo urbanístico y comercial con la puesta en valor de las arterias principales y obras como Avenida 9 de Julio, ensancharemos sus esquinas jerarquizando esta arteria comercial, mejorando la accesibilidad del peatón, produciendo reordenamiento vehicular y colocando nuevas luminarias y mobiliario urbano. Avenida Italia, con el objeto de revalorizar este sector, realizaremos la construcción de un boulevard central en esta arteria entre las calles Marconi y Fraima Merto Esquiu, la que contará también con un embellecimiento de sus alrededores y la instalación de luminarias LED. Avenida Edén, construcción de un boulevard central en esta arteria, el que irá desde Avenida Edén al 700 hasta Avenida Edén al 1300. Se dispondrán también luminarias LED en el sector, como también plantas para embellecer ese boulevard. Construcción de rotonda con fuente de agua frente al descanso Edén. Recordando la vieja fuente que existió y dando circulación en ese sector, vamos a rememorar y dando una circulación mayor con una fuente de mayor jerarquía. Creación de un nuevo polo cultural, deportivo y turístico, unificando el espacio comprendido entre el Hotel Edén, Paseo Descanso Edén, Plaza Trenkel y Museo Ambato, el que contará con mejoras en el estacionamiento, cordón cuneta, obra de doquinado e iluminación LED. Dique La Falda, creación de un sector gastronómico. Construcción de un balcón volado de 400 metros lineales sobre calle Manuel Rodríguez, generando un nuevo mirador en el dique y espacios para la instalación de foodtruck. Creación de una rotonda en el Perilago, permitiendo una mayor accesibilidad al sector de la isla del dique, generando un nuevo punto turístico y el descanso para nuestra ciudad. Acceso Norte. Construcción de un cantero central y un portal de bienvenida delimitando el ingreso de nuestra ciudad. Plan de desarrollo y mejora de infraestructura para hogares y espacios públicos. Luego del éxito de la fábrica de adoquines, premoldeado a La Falda, ampliaremos la iniciativa municipal con la compra de una máquina de última generación para la elaboración de ladrillos bloc, lo que permitirá la creación de programas para mejorar la infraestructura edilicia de los sectores más carenciados, como así también de los espacios públicos. Obras de adoquinado en la ciudad. Durante esta gestión hemos concretado el adoquinado de más de 95 cuadras y en la próxima proyectaremos realizar 160 cuadras en distintos barrios de nuestra ciudad. Modernización, reestructuración y renovación de veredas. Se realizará un trabajo mancomunado con el vecino, donde el municipio otorgará el material elaborado en nuestra fábrica de adoquines para la realización de las mismas, desarrollando un trabajo íntegro que permitirá una mejora visual de tránsito y también de accesibilidad para personas con discapacidad. Obras de embellecimiento y reacondicionamiento en zonas perimetrales al paso del ferrocarril. Realizaremos mejoras a la obra hecha por el Estado Nacional para integrarla a la ciudad. Esta obra, la idea es hacer una barrera física entre las vías y el desarrollo de espacio verde que nosotros teníamos, pero también que se integre a lo que tiene ya la ciudad. Algo que quede acorde a un desarrollo de un paseo lineal en todas las vías del tren, pero también demarcando en una parte tan importante que venimos reclamando, que es la seguridad para ese sector. Colocación y restauración de más de mil nomencladores de las calles. Ampliación de la planta potabilizadora de agua y realización de un estudio específico para la captación de agua. Obra de refuncionalización y modernización de nuestra terminal de ómnibus. Se realizará el cambio total de la fachada del edificio, se construirá un espacio para taxis y remises con accesibilidad bajo techo, baños nuevos, confitería en el sector central, lo que permitirá una mejor distribución de todos los locales de la terminal y adoquinaremos las dársenas. El territorio municipal Carras Gardel, además de la gran puesta en valor que hemos realizado en este emblemático lugar, instalaremos una batería de baños nuevos, mejorando la capacidad y cálidez de los mismos para los diferentes eventos. También colocaremos el cielo raso en la nueva sala de prensa que hemos inaugurado este año. Refuncionalización del Salón Leoporno Malechal, instalación de cielo raso nuevo, equipamiento con nueva iluminación, baterías de baño que colocaremos al frente, accesibilidad para personas con discapacidad y sonido propio. Creación de un programa de protección patrimonial tangible e intangible de la ciudad. Se llevará adelante legislaciones que busquen proteger integralmente nuestro patrimonio y se ejecutarán acciones y proyectos en pos de la conservación de los mismos. Complejo Recreativo Siete Cascadas, climatización de una de las piletas y creación de nuevos atractivos para fomentar el turismo todo el año. Cabe aclarar que el Complejo Recreativo Siete Cascadas este año ha llegado su récord de visitantes en esta gestión, más de 110.000 visitantes, una recaudación de más de 120 millones de pesos en lo que va de enero y febrero. Solo un dato alegórico. Potenciamiento del programa Ojos en Alerta como eje central de prevención ciudadana. Incorporaremos nuevos móviles de patrullaje con equipamiento de punta, los que incluirán nuevas herramientas de comunicación y cámaras on board a nuestras flotas. Se continuarán instalando nuevas cámaras de monitoreo y vigilancia. Se seguirá capacitando permanentemente a los vecinos para la correcta utilización de esta herramienta de prevención. Continuando con esta plataforma, hemos determinado otros ítems para seguir adelante con el crecimiento de nuestra ciudad. Y en particular vamos a continuar apostando al crecimiento con una ciudad ecoamigable. La idea es continuar trabajando fuertemente en la ciudad que queremos, apostando a un desarrollo social, económico y amigable con el ambiente. La falda 100% LED. Mantenemos un gran compromiso con el ambiente y en este sentido reemplazaremos las lámparas antiguas, las halógenas, por luminaria LED. Y el objetivo es lograr que toda nuestra ciudad esté con este tipo de lámparas. Así que el objetivo es 100% LED para la ciudad de la falda. Programa Eco Vecino, Eco Amigo. Llevaremos adelante una campaña para seguir promoviendo el desarrollo sostenible de la ciudad con la aplicación del sello verde. Este sello comprende y permite a vecinos y a comerciantes gozar de beneficios impositivos como recompensa por su compromiso con el ambiente. La misma contará además con capacitaciones para empresas privadas e instituciones con la finalidad de dar un cambio radical de sustentabilidad en su funcionamiento. Vamos a ser extensiva y ampliaremos la red de separación de residuos. Rediseño de espacios públicos y privados ampliando y sosteniendo los pulmones verdes de nuestra ciudad. Aquí vamos a revalorizar cada espacio verde público de nuestra ciudad. Prevaleciendo la accesibilidad y la estética. Queremos que la ciudad de la falda ofrezca grandes oportunidades para el cambio positivo y el desarrollo sostenible. Vamos a incorporar también un programa que involucra a las plazas que van a estar conectadas, van a ser plazas saludables y accesibles para todos. Vamos a seguir impulsando el desarrollo económico. En este sentido, vamos a fomentar y acompañar a proyectos privados, con la finalidad de generar las condiciones en el desarrollo de nuevos productos turísticos. En este caso, damos el ejemplo como teleféricos, parques temáticos, entre otros. Gestión de programas de fomento a la inversión privada. Algo que quedó postergado por la pandemia y que queremos desarrollar en esta próxima gestión. Creación y revalorización de espacios deportivos. Construcción y refuncionalización de canchas y espacios para desarrollar distintas disciplinas deportivas, como fútbol, básquet, calistenia, skate, patín, running, entre otros. Además, seguiremos instalando nuevas plazas saludables, las que contarán con equipamiento para todos los deportistas y para personas con discapacidad. Seguiremos impulsando el turismo 365, con la captación de congresos, convenciones y reuniones, eventos, para continuar fortaleciendo la afluencia turística durante todo el año. Contamos con una sede pública que nos da y nos permite poder realizar este tipo de turismo, que es nuestro Auditorio Municipal Carlos Gardel, también acompañado del sector privado, que ofrecen salones y espacios para poder desarrollar este tipo de turismo. Radicación de empresas para generar trabajo genuino. Tal como lo hemos desarrollado con el Centro de Innovación Tecnológica, vamos a potenciar y fortalecer la radicación de más empresas de tecnología. Además, seguiremos capacitando a nuestros ciudadanos en la ciencia de las nuevas tecnologías, con la finalidad de brindar herramientas para la explotación de un mercado que no para de crecer. Crecimiento sostenible de la actividad comercial. En este sentido, vamos a incorporar asesoramiento al inversor con espacios de orientación para futuros proyectos en nuestra ciudad. Contención y acompañamiento y fortalecimiento de emprendedores locales con la continuidad del programa La Falda Emprende. Potenciamiento a nivel nacional e internacional de nuestras fiestas y festivales, como así también el impulso de eventos enmarcados en la sustentabilidad de los mismos, reforzando la identidad y perfeccionando el crecimiento económico local con políticas que respondan a la responsabilidad social en el cuidado del ambiente en general. Diseño y ejecución de la puesta en valor del espacio asignado a la Feria de Artesanos y Manualistas en el Descanso Edén. La señalización y puesta en valor de circuitos de interés histórico y patrimonial de nuestra ciudad también estarán presentes en nuestra plataforma. Gracias. 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 Gracias.